Este ha sido el triple más rápido que se ha visto en este 2023, y uno de los más rápido que se ha visto en toda la historia, hecho por la cocoa Eli de la Cruz. Desde que debutó en las grandes ligas este 6 de junio, no ha dejado de sorprendernos, abriendo con este doble el cual fue su primer imparable en la MLB, que salió a una velocidad de 112 millas por hora, e hizo el sprint de home a segunda en 7.74 segundos. Pero fue el día siguiente que el novato dominicano realizó esta sorprendente hazaña, aunque en la primera entrada abusó de Noah Syndergaard, con este colosal cuadrangular, que salió a una velocidad de 114.8 millas por hora, y tuvo una distancia de 458 pies, para así empatar el juego 2 a 2. Pero lleguemos a la parte baja de la tercera entrada, los Dodgers ganaban 6 a 3, las bases estaban limpias, con tan solo un out, y el conteo en dos bolas y dos strikes. El derecho bajó con la curva, y de la cruz sacándole bien el bate, conectó este batazo entre right y center field, el cual se internó a las paredes. Y el novato sin dudar abajó la cabeza, y siguió esta tercera, para así convertir este batazo en un triple, pero no en cualquier triple, ya que este ha sido el triple más rápido que se ha hecho en esta temporada, y uno de los más rápidos en toda la historia, ya que hizo este sprint en 10.83 segundos del home hasta la tercera. Uniéndose a Gacelas como Byron Buston, quien lo hizo en 10.52 segundos. Y también a Billy Hamilton, quien tiene el récord al hacerlo en 10.45 segundos. Con este triple, de la cruz ha demostrado que aparte de tener poder, tiene una excelente velocidad, dos herramientas importantísimas para ser un pelotero élite en las mayores. También cabe destacar que los primeros tres imparables de este novato en la MLB, ha sido un cuadrangular, un triple y un doble, solo está un hit para batear para el ciclo. En este juego, Ellie se fue de 4 a 2, e impulsó dos carreras, para así ayudar a su equipo a ganar 8 carreras a 6. Y muchas gracias por todo, que el Señor los bendiga con su santo espíritu. Nos vemos en la próxima.